¿Ha soñado con manejar un carro a velocidades extremas? ¿En autos de carrera o en coches lujosos? El Motor Speedway ofrece este tipo de oportunidades ya que cuenta con más de una ala creada específicamente para esta forma de entretenimiento y adrenalina. Y todo en una forma no solo muy segura para los corredores sino que además legal. Existen diferentes compañías para vivir una de estas experiencias únicas. Todo depende de su gusto. Una de ellas le ofrece manejar autos deportivos al estilo NASCAR, además de coches de carrera y hasta autos exóticos. Esta compañía cuenta con aproximadamente 70 carros exóticos diferentes para que usted elija como por ejemplo este que se encuentra a mi espalda que es un Corvette CO6 al cual estoy a punto de subirme. Y de que me les cuento que alcanza las 200 millas por hora. Exotic Racing le ofrece diversos carros de lujo para manejar. Y para vivir una de estas experiencias tiene diferentes opciones. Manejar junto a un profesional a altas velocidades o bien que este lo conduzca y usted es el pasajero. Mucho como fue mi caso en donde además viví de primera mano la práctica del popular estilo Drifting. Stefan Legrand nos cuenta el propósito de este lugar es que los visitantes vivan una experiencia única. Ya que tienen los autos y la pista para que disfruten el paseo. Ah y por cierto muy importante mencionar que si daña o choca alguno de estos lujosos y exóticos modelitos, el seguro de la misma compañía lo cubre. Soy Gladys Pastor, somos Noticias Mundo Fox, Las Vegas.